El Domingo de la Cifra No me gusta perder el tiempo negociando con dos ratas Supongo que usted está al tanto de los métodos que se usan en tu saco Absolutamente Y sabe también que en un año murieron cuatro hombres Es un trabajo peligroso Sobre todo cuando no se respetan las normas de seguridad No hay refugios Y las cargas son anormales para ganar tiempo Eso es negligencia criminal, don Guido No hay pruebas Bengoa es mi prueba Y hay testigos que confirmarán lo que digo Los testigos pueden volverse mudos Como Bengoa Correcto ¿Eso es todo? García ya sabe que hay algo más Usted tuvo mucha visión, Ventura Compró el único yacimiento de cobro en el país cuando nadie lo quería La cantidad de minerales que se podía sacar no justificaba la inversión Pero Alguien se equivocó Y un nuevo estudio demostró que sí, que la beta valía la pena Tulzaco podía abastecer de cobre al país Eso le abrió las puertas de las financieras, bancos ¿Quién le podía agregar un crédito? La historia es entretenida, pero no es original Lo único original, Ventura, es el cobre No hay cobre Usted compró a los geólogos Y el dinero de los créditos jamás se usó para la cantera Usted sabe perfectamente que no tiene fundamentos para hacer esa acusación No está acusando, está señalando coincidencias Correcto El juez puede sentir curiosidad Lo van a llamar Va a tener que contestar algunas preguntas Y uno nunca está seguro de no haber dejado un cabo suelto O de que alguien se venda El caso Bengoa va a provocar una reacción en cadena Van a mandar inspectores Sí Usted sabe cómo es eso Dígame cuánto, Larsen Y que no sea razonable No piense que quiero evitar el juicio De todos los que estamos aquí, el único que terminaría en la cárcel Sería el señor Bengoa ¿Su abogado no se lo dijo? Hay que jugar limpio, Larsen Una palabra, Bengoa Una sola palabra suya y lo encierran Si se comprueba que su trauma es una farsa No habrá dudas de que el accidente fue fraguado Y para su desgracia En ese accidente murió Ditoro Su abogado sabe lo que eso significa ¿Homicide? Cinco años, con suerte Pero no tenga miedo, Bengoa Vamos a llegar a un arreglo Larsen Trescientos mil dólares No tiene sentido Me conviene ir a juicio No sacarían más de... Cincuenta, cien Yo estaría de acuerdo en doscientos mil dólares Me parece más razonable Al contado y en cuarenta y ocho horas Perfecto Encargate de todo, Luis Y que salgan de esta casa cuanto antes No está de acuerdo, Bengoa Puede hablar No hace falta que juegue al oficio mudo ¿Cuánto quiere? Quedamos en trescientos, entonces No, gracias ¿Desde cuándo subió su precio, Bengoa? Rossi lo compró por mucho menos y usted no protestó ¿O me informaron mal? Vamos, don Guido Trescientos mil dólares Una guita para usted El grupo Ventura es un imperio Y yo, su magnate todopoderoso Algo así Los magnates no existen, Larsen Yo soy un guardián Un hábil administrador de capitales Puedo tomar decisiones Pero tengo que rendir cuentas No, no siga Ventura Yo soy muy sensible Quedamos en trescientos, Bengoa Dicen que usted no pierde diez minutos Por menos de medio palo verde ¿Cuántos días para reunir el efectivo, Luis? Tres, cuatro días Digamos cinco ¿Está de acuerdo, Larsen? De acuerdo Larsen, conviene que hable con su cliente ¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste? ¿No entendiste? Son quinientos mil dólares Va a presentar la demanda Quiere ir a juicio, Guido Piénselo bien, Bengoa No tiene chance Bengoa, todavía estamos a tiempo Podemos volver Don Guido quería arreglar Don Guido quería arreglar Vengo En medio palo verde ¿Alguna vez viste tanta guita junta? ¿Eh? Y entonces En medio palo verde Escuchame Escuchame, boludo ¿Sabes lo que estás haciendo? Te van a perseguir Te van a volver loco Te van a hacer hablar de prepo Te van a acusar de homicidio Y te van a meter en cana ¿Qué decir en cana? ¿Eh? No podés quedarte mudo para siempre Te van a hacer hablar Aunque te rajes a Singapur Te van a ir a buscar Y te van a hacer hablar ¡Dime! ¿Eh? Vos hiciste un trato conmigo Estamos metidos en esto por la guita ¿Sí o no? Sí, dice que sí ¿Y qué te agarró entonces? La social A mí tampoco me gustan esos cabrones Pero la mejor forma de cagarlos Es sacándole la guita a Bengoa Eso Le sacamos la guita a Bengoa ¿Eh? ¡Pará! ¡Pará, carajo! ¿Hay arreglo o no hay arreglo? Tomá, Bengoa Tomá Tomá Suicidate solo Y buscate otro abogado Te va a hacer falta Algún pendejo que le gusten las causas perdidas Y un guardaespaldas Dos guardaespaldas A lo mejor si tenés suerte Te pegan un tiro en la nuca, Bengoa ¡Chao, Bengoa! ¡O 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 Gracias.